Johnny Lescalo, el presidente La herencia de nuestra historia Con trabajo, capacidad y honestidad ¡Que viva el escano presidente! Sin luchas no hay victorias Saquemos la patria adelante Con Siguiris y Guaynos ¡Que viva el escano presidente! Este domingo 11 de abril Marca las tres lampas de acción popular Johnny Lescalo, presidente del Perú Son y lescalo, el presidente A Chajilata con experiencia Vamos adelante como hermanos Con la fuerza del Perú profundo Amazúa, Amapiella, Amayulia son La herencia de nuestra historia Con trabajo, capacidad y honestidad ¡Que viva el escano presidente! Sin luchas no hay victorias Saquemos la patria adelante Con Siguiris y Guaynos ¡Que viva el escano presidente! Con el poder del pueblo Johnny Lescalo, presidente Domingo 11 de abril Marca las tres lampas de acción popular ¡Adelante! Pues ya en Esteban ¡Fucitiz! Averro Averro Bambu Averro Averro Pues la sesión Averro 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 Gracias por ver el video.